Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José y les quiero dar la bienvenida a este vídeo más patrocinado por Quinoinformática del lenguaje de Apple Swift. Y bueno, les quiero dar una noticia muy buena, si hasta ahora Swift les pareció un lenguaje algo complicado, a mí algunas cuestiones me lo han parecido, es quizás cuestión de tener que acostumbrarnos o adaptarnos a este lenguaje nuevo. Les quiero decir que en este vídeo el bucle while es muy sencillo, así que me alegro mucho de por fin encontrar algo tan 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 fácil, porque el resto de cosas es cierto que cuando se entiende es sencillo, pero igualmente hay que acostumbrarse. Así que el bucle while ya van a ver que es sencillísimo. Aquí les muestro, me creo una variable, por ejemplo la variable a, voy a poner un valor de 0, y ahora aquí vamos a hacer un bucle while. Y es tan sencillo como lo siguiente, ponemos aquí while, la condición que tiene que cumplir esta variable, vamos a poner que vaya del, bueno voy a ponerla igual a 1, y vamos a recorrer de 1 hasta el 10, así que pongo mientras que sea menor o igual que 10, no es necesario poner los paréntesis en la condición, si ustedes quieren pueden hacerlo, pero no es obligatorio. Y ahora aquí vamos a recorrer todos esos números, y simplemente, pues bueno, pues vamos a mostrarlo por pantalla, es tan sencillo como hacer aquí un print line, y aquí mostrar a. Lo único es que si ustedes directamente aquí ejecutan como a, nunca cambie de valor, se producirá un bucle infinito, tengan esto presente en el bucle for, si hay la opción de aumentar el iterador para que llegue a un punto en el que ya se dejara de ejecutar el bucle, pero aquí en while, tienen ustedes que hacer el incremento al final del bucle, por ejemplo, poner aquí un a igual a a más 1, y aquí ahora ustedes ya cuando compilan, pues ahí tienen, se muestran todos los números, ¿cierto? Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Pues por ejemplo, vamos a ejecutar la tabla de multiplicar de un número, me voy a poner aquí, me voy a poner aquí, por ejemplo, si queremos sacar la tabla de multiplicar del 5, pues vamos a mostrar aquí por pantalla lo siguiente, ponemos aquí, y ponemos aquí lo siguiente, 5 por, y ahora aquí insertamos a, ¿recuerdan cómo se insertaba a? Con este operador, la barra invertida, los paréntesis se ponía a, dentro de todo de las comillas, y bueno, a ver, que aquí parece que hay un error, ahora sí, y ahora aquí ponen igual, y aquí vamos a poner el resultado de esa operación, que también lo vamos a poner con el casting, y aquí vamos a poner 5 por a, ok, así que yo esto lo compilo, y aquí me sale, toda la tabla de multiplicar del número 5, con un bucle guay, bueno, pues esto es todo por este vídeo, por fin un bucle muy sencillo, ya ustedes ahí lo ven, y si esto no lo entendieron, el segundo vídeo de este curso, el segundo, no, el tercer vídeo de este curso, hablaba de la conversión, y explicaba un poco qué es lo que yo he hecho aquí, ya entiendo que si ustedes llegan a este punto, es porque saben lo siguiente, y para el siguiente vídeo vamos a hacer esto mismo, pero con un bucle do while, también muy sencillo, así que les animo a que lo vean, pueden darle a like, compartirlo, por favor, ayudan mucho que lo compartan, y suscríbanse para estar al día con las notificaciones de los siguientes vídeos de este curso, y de otros muchos cursos más que pueden disfrutar en este canal, les mando un saludo. ¡Gracias!